Bueno, hemos empezado la vendimia 2009, hemos empezado con el charelo, con el charelo que hemos ido colgando las uvas en el pajar que van destinadas a nuestro nuevo dulce atén. Y bueno, la primera semana de septiembre y llevamos pues más de un mes vendimiando selectivamente esta uva y este año en concreto pues solo hemos vendimiado el charelo, así como en 2006 incorporamos un poco de parellada, pues este año básicamente el charelo, 100%. Luego estamos también haciendo pruebas con, bueno, tenemos su moi que hemos incorporado en este pajar a ver cómo evoluciona y bueno, supongo que en el futuro podremos probar algún vino que funciona. Bien, estas uvas de charelo permanecerán en el pajar pues durante dos, tres meses, bueno, esto va a función un poco de la climatología que nos acompañe este o con menos, si hay más humedad pues tenemos que tenerlo más tiempo, como año pasado que estábamos pensándolo a finales de enero, principios de febrero, pues bueno, esto depende un poco de las condiciones climatológicas del otro. De la instalación a los tintos del Datmon Rubí, pues empecemos a mediados de septiembre, con los tintos y bueno, después de un verano muy caluroso, con las maduraciones pues complicadas, ¿no? En cuanto a las maduraciones fotónicas, la piel, las pepitas, pues bueno, esto es un poco de mucho trabajo en piña y bueno, mucho trabajo también en bodega a cuidar y produciendo estos movimientos. A la ocupación de Durona, pues bueno, ya hemos ido entrando Garnacha, Cariñena, seguimos entrando todavía durante esta semana, estamos por la próxima semana, hasta el día 2 de octubre, pues bueno, más Cariñena que nos queda, las humoes, se han dado parte de él también, bueno, un poco cada viña, cada viñedo, cada unificaciones por separado, y bueno, en función de un poco de estas maduraciones que hablábamos antes, pues hemos ido, pues, en la sumoes, habíamos entrado parte de la sumoes, que va destinada a Durona, y luego se han seleccionado parte de estos viñedos, que serían las barricas que en teoría, pues tiene que ir a Intus, vamos a variar a Intus, y bueno, ya estamos acabando las argumentaciones y ya descubrando algunos viñedos. En esta viñedos 2009 también tenemos a nivel experimental, pues, unos viñedos de cierta altitud y con unas características, que bueno, estamos experimentando, pensando un poco en finos, vinos dulces, en esta viñedos 2009, tenemos también, pues, unos viñedos, aquí en el experimental, de una cierta altura, con unas características, que estamos conduciendo a que, bueno, parece que cada año nos acompaña climatológicamente para unas sobrematuraciones, para que esta uva gotitizada en viña, y bueno, a nivel experimental, se nos alarga la viñedos en viña, tres o no, tres semanas, cuatro semanas más, pensando en esta variedad de viñedos.